Dos jóvenes enamorados forman parte de la pintura romántica del artista italiano Francesco Aie, titulada El Beso. Descubre más en este video. El Beso, episodio de la juventud, es un óleo sobre lienzo del pintor italiano Francesco Aie, realizado en 1859 y conservado en la Pinacoteca de Brera, en Milán. La escena, ambientada en un contexto medieval, representa a dos jóvenes enamorados que se besan. La obra es considerada el manifiesto del arte romántico italiano. Por este motivo, la obra obtuvo gran éxito popular, tanto así que hay varias versiones de ella, todas de Aie. El Beso fue encargado por Aie por el conde Alfonso María Visconti de Saliceto. Aie era un pintor muy conocido en la Milán de los círculos patrióticos, tanto que fue considerado por Massini como el maestro de la Escuela de la Pintura Histórica, que el ideario nacional reclamaba en Italia. Esto hace que no resulte sorprendente que Visconti le encargara plasmar en un lienzo las esperanzas asociadas a la alianza entre Francia y el Reino de Cerdeña. En el contexto histórico, tras el Congreso de Viena, Italia se subdividió en varios estados, todos sujetos al dominio directo o indirecto de Habsburgo. Esta fragmentación sirvió para la reafirmación de varias sociedades secretas de orientación democrática radical, como los Carbonarios y Joven Italia. A pesar de que estas asociaciones acabaron todas derrotadas, fueron fundamentales a la hora de dar testimonio ante la opinión pública de cimentar una nación italiana en nombre de los ideales de libertad y de la independencia. El sentimiento italiano fue vivificado por los movimientos de 1848, que a su vez dieron lugar a la primera guerra de independencia, que sin embargo no fue considerada como una victoria. En ese marco histórico, Francesco Allé pintó el beso. Consciente de las consecuencias de la guerra, el artista decidió enmascarar los ideales de conspiración y lucha contra el extranjero bajo la representación de hechos pasados. La obra, terminada en 1859 y presentada en Milán el 9 de septiembre del mismo año, decoró la lujosa residencia de Alfonso María Visconti durante más de 25 años. En 1886, un año antes de la muerte del conde, este donó la obra a la Pinacoteca de Brera, donde actualmente se expone en la Sala 38. Ahora te presentamos algunos datos técnicos sobre esta pintura. La obra El beso data del año 1859. Su autor es Francesco Allé. La técnica óleo sobre el lienzo. Su estilo romanticismo. Tiene una medida de 112 por 88 centímetros y se encuentra en la Pinacoteca de Brera, en Milán, Italia. Coméntanos, ¿consideras que el arte romántico es tu estilo preferido en la pintura? Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si el video te gustó. Hasta la próxima.